El Tractor de Aitor El Tractor de Aitor El Tractor de Aitor Anunciamos nuestro voto favorable a estas enmiendas que mejoran las pensiones y a todas aquellas que también mejoren las pensiones, aunque las presente el señor Rivera para recuperar un poco esa cartera que le han quitado del protagonismo en esta Cámara. Señor Montoro, estos presupuestos se pueden arreglar antes y se pueden arreglar después, como han demostrado, con las enmiendas. Y con Promis anunciaremos nuestro voto afirmativo a todas estas enmiendas. Esta mañana al señor Montoro le he visto a todas las enmiendas que mejoren las pensiones, no a todas las enmiendas. Yo esta mañana al señor Montoro le he visto como desmayado, sin ganas. Y a su grupo estaba más pendiente del teléfono que de escucharle, de verdad. Desde allá arriba el gallinero se ve los movimientos y no le han aplaudido con fervor, sinceramente. Estos presupuestos yo creo que tienen un único objetivo y esta mañana se ha confirmado. Dar oxígeno a Rajoy. Permitir que el señor Rajoy acabe la legislatura a ver si cambian los aires y las encuestas comienzan a no ser tan naranjas. Por eso nosotros no vamos a aprobar unos presupuestos que lo único que quieren es perpetuar al señor Rajoy aquí. Porque estos presupuestos ni servirán para crear empleo, ni son sociales, ni, por supuesto, son un nuevo insulto para los valencianos. Un doble maltrato. Ni presentan un nuevo modelo de financiación y todos los años más y más maltrato. Estos no son los presupuestos más sociales. ¿Cómo pueden ser los más sociales unos presupuestos que la partida que más sube es la de defensa? Creo que eso es la seña de identidad de estos presupuestos. Sube el doble que educación y que sanidad. Y mire, son los mismos presupuestos. Ya llevamos siete años viéndonos las caras. Somos ya un poco viejos conocidos. Y son los mismos presupuestos que han servido para que durante estos años España sea uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad en Europa. Y no lo decimos nosotros. Que haya aparecido en España un fenómeno insólito. Los trabajadores pobres. Que la población en riesgo de pobreza no pare de aumentar. A pesar de sus presupuestos. Y el año pasado ya decía lo mismo. Prácticamente lo mismo. Yo la estaba escuchando esta mañana y pensaba junto con mi compañero Enric. Esto es como un déjà vu. Esto ya lo oímos el año pasado. Y sin embargo, todas estas cosas que decimos. Y además, otra injusticia más. El Estado se reserva el 65% del déficit. Un Estado que no tiene muchas competencias en las áreas sociales que las tienen que prestar las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas este año les reservamos el 35%. Solo les dejamos el 75% del déficit y el Estado se reserva el 65%. Sabiendo que las comunidades autónomas tienen que prestar la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. Ustedes se reservan la mayor parte del déficit y dejan la mayor parte de los problemas para las comunidades autónomas. En el caso de la comunidad autónoma valenciana, más grave aún porque usted y yo sabemos que tenemos un grave problema de financiación. Usted lo ha dicho alguna vez. ¿Quieren ustedes políticas sociales, señor Montoro? ¿Quiere políticas sociales, señor Rivera? Señor Cantó, ¿quiere políticas sociales? ¿Usted que va a ser el próximo candidato? O por lo menos eso parece que ha dicho el dedo del señor Rivera. Pues mire, el gobierno valenciano, el gobierno del Botanic, que ustedes tanto denostan, les puede enseñar algunas políticas sociales. Por ejemplo, hoy, los parados que cobren menos de 18.000 euros, a partir de hoy, dejarán de pagar los medicamentos. 230.000 personas, 230.000 valencianos y valencianos dejarán de pagar los medicamentos. Lo hemos conseguido en dos años y pico que 1.700.000 valencianos dejen de pagar medicamentos, con una financiación que no me atrevo a decir el adjetivo porque me sale una animalada. Más políticas. Nueva renta valenciana de inclusión desde el lunes, si al final no acaban ustedes intentando que no se lleve a cabo. Por último, reducción de la lista de dependencia. Un 40% en estos dos años. La lista de espera de dependencia es la más baja desde 2015. La más baja desde 2015 cuando gobernaba el Partido Popular. Ejemplos de políticas sociales. En fin, estos presupuestos, insistimos, no crearán empleo, ni empleo de calidad, ni empleo estable. En los últimos años ha aumentado la precariedad. El 9% de los contratos de 2017 han sido contratos a tiempo... El 9% ha sido solo el 9% con tratos indefinidos. Hay más trabajadores, sí, pero porque están troceando el trabajo. Y, además, los salarios más bajos han disminuido un 15% y los más altos han subido un 15%. Estos son sus presupuestos. Y, luego, en fin, lo de las pensiones. Nos ponían el miedo encima. Si no aprobamos estas pensiones, si no aprobamos estos presupuestos, las pensiones no van a subir. No se van a subir el suelo de los funcionarios. ¿Se acuerda usted y yo, que ya tenemos una cierta experiencia, todos los agostos, antes de irnos de vacaciones, cuando venía el decreto del Ministerio de Defensa? 2012, 2013, 2014, 2015. Ahí sí que se podía aumentar. Dos mil millones más. Y, además, justo lo que hacía falta para incrementar las pensiones al IPC. Y acabo, acabo por la última parte valenciana. Por favor, déjeme. Es que esto pasa muy rápido. Hoy es 25 de abril. Los valencianos celebramos la ruta de Almanza y la pérdida de los fueros. Pero también es una buena noticia hoy porque recuperamos la televisión valenciana que algunos cerraron. Estos presupuestos deberían servir para redistribuir la riqueza y para aminorar las desigualdades territoriales. Señor Montoro, señores del PP valenciano, señor Cantó, candidato impectore a la Generalitat Valenciana. El señor Rivera dijo que quiere la igualdad entre todos los españoles, que esa es la bandera de ciudadanos. ¿Usted cree que un territorio como el valenciano, con un 12%, en una renta per cápita, 12% inferior a la media? ¿Con un gasto por habitante, 12% inferior a la media? ¿Se pueden invertir 67 millones menos que en otras comunidades autónomas? En fin, señor Cantó, señora Bastidas, ¿es eso igualdad? Mire, la fundación, los presupuestos que ustedes van a aprobar prevén 35.000 euros para la fundación del Toro de Lidia y 30.000 para un premio de tauromaquia. Y para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que recoge 547 sociedades, el 50% de todas las sociedades musicales de España, solo, solo le van a dar 7.000 euros. Tocan a 12 euros por cada sociedad musical. Y si lo dividimos por músicos, que son 60.000 músicos, pues tocan a tan poco, tan poco, tan poco, tocan a 17 céntimos por cada músico. A cabo. Estos presupuestos se pueden mejorar. Les quedan dos días para hacer enmiendas. Para hacer enmiendas, diputados y diputadas valencianas. Les quedan dos días para hacer enmiendas. Háganlas. Compromís se compromete a aprobar todas las enmiendas que mejoren estos presupuestos en clave valenciana. Sean leales con los intereses del pueblo valenciano. Sean dignos con los votos de las personas que les votaron allí para que ustedes estén sentados aquí. Compromís lo será. Seremos leales y dignos con el pueblo valenciano. Muchas gracias.